Y para terminar, si alguien le ofrece una hamburguesa de oro, ¿se la comería? Pues esa es la singular oferta de un restaurante en Bogotá, Colombia. Ahí la ven. Entre los panes brioche tiene doble carne con tocineta caramelizada, cebolla y doble queso. Una vez lista, se le aplican finísimas hojas de oro comestible de 24 kilates. El dueño del negocio dice que se inspiró en una oferta similar que vio cuando visitó Turquía y quería traer esta experiencia culinaria para quienes no pueden viajar por la pandemia. El precio, unos 60 dólares. ¿Qué le parece? ¿Le apetece?